En su definición de genocidio, nos parece importante retomarla porque nos interpela al día de hoy y al ejercicio de la memoria que hoy tenemos que hacer. Bueno, esto es un poco por qué hablamos de genocidio y de terrorismo de Estado. Por supuesto, yendo un poquito más al contexto histórico, el genocidio, decíamos, terrorismo de Estado se inicia ya con algunas directivas del Consejo Superior de Defensa, como por ejemplo la número 1 del año 75 o la directiva 404 del año 75, apodada la Peugeot por el número 404, y que en definitiva habilitan al ejército a ejercer el mando de las Fuerzas Armadas para coordinar la acción represiva, unificando y articulando con la Fuerza de Seguridad y también con las policías federales y provinciales, además de los servicios penitenciarios, y los organismos de inteligencia. De esta manera los agentes de la represión están habilitados a actuar con cierto margen de autonomía en los ámbitos locales en función de poder responder a las necesidades que se presentaran para cumplir los objetivos. El objetivo no era otro que, como decían las directivas, erradicar o eliminar a la subversión, como lo denominaba la dictadura cívico-militar, y ya en este momento, un año antes, ya se hablaba en estos términos, ¿no? Todos conocemos el operativo Independencia de la provincia de Tucumán. Bueno, este es un poco el contexto, y por supuesto, tanto en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, donde está la Universidad Nacional de Comahue, como en Bahía Blanca, donde está la Universidad Nacional del Sur, también, bueno, en el ámbito universitario y científico y académico, sufrió la persecución en manos de... En esta zona fue en manos del rector interventor, en aquel momento, el señor Remus Tetu, que, bueno, ejerció la persecución ideológica, política, y, bueno, por supuesto, articuló con la AAA la represión, los secuestros, los asesinatos y las cesantías, algo que, por supuesto, este instituto también conoce, porque, por supuesto, ha habido víctimas de la CONEA y demás, en este periodo tan oscuro de la historia argentina. Y algo más para agregar es que, bueno, que el terrorismo de Estado, en este plan sistemático y organizado para reprimir de esta manera, como veníamos comentando, siguiendo los lineamientos de la escuela francesa, dividió el territorio nacional en cinco zonas. La zona de la Patagonia es la zona 5, la cabecera era el quinto cuerpo del ejército, que está en Bahía Blanca, ejercía todo el comando, y, bueno, y también se dividía en subzonas, la mitad oriental, si se quiere, de la provincia de Río Negro, era la subzona 51, y dependía también directamente de Bahía Blanca, y la subzona 52, la parte occidental de la provincia de Río Negro, donde está esta zona andina, por ejemplo, dependía de Neuquén, que a su vez dependía de Bahía Blanca, por supuesto, donde estaba la cabecera de toda la zona 5, de toda la Patagonia. Por eso también en este sistema represivo estaban todos los centros clandestinos de detención, como vamos a ver, en la provincia de Río Negro, en Bariloche, en el Comahue, en la zona de Viedma, en la línea sur, en Sierra Grande, pero todos se articulaban con Neuquén y con Bahía Blanca, y por eso también existían los vuelos clandestinos entre Neuquén y Bahía Blanca, porque en Bahía Blanca estaba el Batallón de Inteligencia 181, y estaban los especialistas, por ejemplo, en los interrogatorios en contexto de tortura, entonces, por eso también era importante trasladar de esta manera clandestina a las víctimas para intentar sacarles información, más allá de que en Neuquén estaba el destacamento 182 de Inteligencia, que dependía del Batallón 181 de Bahía Blanca, y que, por ejemplo, intervino en el secuestro de Juan Marcos Sermán de acá, de la ciudad de Bariloche. Sí, acá, por lo que podemos ver en el mapa, como estaba dividida las zonas, las distintas zonas, con sus zonas, sí, este es el mapa original que les llega a las Fuerzas Armadas, como un documento interno, donde les decían cómo iba a estar diagramado el aparato represivo, cómo iban a dividir todas estas zonas, este es el documento que figura en las causas judiciales del V Cuerpo del Ejército, donde se pudo dar cuenta de la planificación que hubo, ¿no?, como para poder dividirse las zonas, los centros clandestinos, entonces es un dato más que nos da cuenta de la planificación y la cuestión sistemática que se dio en todos lados. Sí, y si me permiten agregar algo antes de avanzar con el periodo de la dictadura, como mencionábamos, los años precedentes también se vivió esta práctica del terrorismo que a veces llamamos paraestatal, porque no estaba todavía tan clara la definición, pero sin duda contaba con el aval, la logística, el apoyo y el encuadre institucional de organismos del Estado. Recordamos cesantías en el hospital de Bariloche, la instalación, o como se dice, plantar armas para justificar allanamientos, cesantías, persecución ideológica, bombas, atentados a, por ejemplo, a personalidades destacadas, profesionales, médicos, agentes del plan de salud que regía en aquel momento durante el gobierno de Franco en la provincia de Río Negro, que era un plan de avanzada a nivel nacional y que sufrió la persecución y el ensañamiento de la represión previa al último golpe militar. Por supuesto también, en la zona, por ejemplo, en Viedma, se recuerda siempre el atentado con una bomba a la radio oficial LU15, en distintas localidades. Además, en 1975 es una fecha bisagra en la historia del terrorismo de Estado en Río Negro, porque se produce la represión ilegal a la huelga de Yipasán, en Sierra Grande, en donde, bueno, una huelga en una mina que era de las más grandes de Sudamérica, con miles de obreros, pero también de algunos agentes de personal jerárquico de la empresa que se había solidarizado con los obreros en huelga, bueno, sufrieron la represión ilegal en términos de allanamiento sin ninguna orden judicial a las viviendas de estas personas, traslados ilegales en avión y en distintos medios a otras localidades, por supuesto, despidos, encarcelamientos, sin orden judicial y allí también fue como un teatro de operaciones donde se implementó una prueba piloto de la coordinación entre las distintas fuerzas represivas, porque allí intervino el ejército, la gendarmería, la policía provincial, la policía federal y algunas otras fuerzas incluso. Entonces, bueno, eso es una fecha bisagra, tenemos en agenda señalizar esos sitios de memoria, que ya vamos a ver que es una de las políticas de memoria verdad y justicia, señalizar esos lugares donde ocurrieron estos hechos, y tenemos previsto señalizar parte del campamento de la minera en Sierra Grande, donde estaban los obreros que fueron detenidos ilegalmente allí, como un centro clandestino de detención, y también, por supuesto, la comisaría de la localidad. Bueno, algo más que hay que agregar es que, bueno, existía lo que se denominaba la comunidad informativa, era la instancia donde los distintos servicios de inteligencia se reunían para intercambiar información, un poco completando lo que mencionaba anteriormente del funcionamiento del batallón de inteligencia 182 aquí en Neuquén. Bueno, como, adentrándonos un poco en cómo estaba organizado el aparato represivo en la provincia, como dijo Duilio, esto estaba separado por zonas y por áreas, la zona de San Carlos de Bariloche pertenecía al área 524, junto al Alto Valle, Bolsón, parte de la línea sur, todo lo que sale de Añuca, mientras que el resto de la provincia estaba, como suscripto, a la parte de Barilla Blanca. Nosotros, en la parte de Bariloche, al área de Neuquén. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque de esta manera se puede comprender por qué al día de hoy los juicios por delitos de lesa humanidad se juzgan tanto en el Juzgado Federal de Neuquén como en el Juzgado Federal de Bahía Blanca. Esto es el listado, digamos, de comandantes de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén. Bueno, ahí no los voy a nombrar, pero bueno, quiero que estén los nombres y particularmente estos son los responsables, bueno, de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén también por fechas. Estos son los nombres que quizás son más importantes recalcar por la cuestión local. Dentro de los órganos de inteligencia, como decía Duilio, el destacamento de inteligencia 182 de Neuquén estaban el coronel Gómez Arena, el coronel Erkart Genova, el coronel Farwin y en la jefatura de toda esa zona es el mayor Oscar Lorenzo Reinhold. ¿Por qué nombró a esta persona particularmente? Porque es una de las personas más importantes en el aparato represivo de la zona. En la jefatura de policía de la provincia de Erneonero está el coronel Fernando Zárraga, que también estuvo acá en Bariloche. Y dentro de lo que era la cabecera del aparato represivo de este área, la escuela de instrucción andina era el lugar específico como cabecera, estaban el coronel Néstor Rubén Castelli y el teniente general Carlos Rito Burgoa. También, otros dos nombres importantes para recordar. Néstor Rubén Castelli y Carlos Rito Burgoa. Bien, bueno, ya un poquito adelantaba anteriormente las consecuencias del terrorismo de Estado. Y bueno, si hablamos de qué pasó después de este terrorismo de Estado, de este genocidio, después de esta grande catástrofe, como la llaman algunos autores, sobreviene la irrupción de la memoria. Hasta los años 60, 70 del siglo XX, el concepto de memoria estaba escasamente presente en la bibliografía de las ciencias sociales. Pero bueno, a medida que se fueron conociendo los horrores del nazismo y fueron conociéndose los testimonios, eso contribuyó a que se pusiera en tensión la manera de pensar y de explicar la historia hasta ese momento y se empezara a enfocar y a tomar con mayor valoración los testimonios de las víctimas sobrevivientes y de los testigos. Ellos podían, además, aportar la perspectiva de los agentes históricos, sus intenciones, sus incertidumbres en los distintos momentos y contextos que les tocó vivenciar y los sentidos que le daban a sus acciones en esos momentos y todavía los sentidos que le dan desde el presente recordando hacia el pasado. Entonces, comenzó cierta tensión entre la historia y la memoria, pero también comenzó un diálogo enriquecedor, que es el camino que nos parece más fructífero, donde la historia también se vuelve más humana al poder contar con estas miradas. También me gustaría comentar un par de definiciones sobre la memoria. Elisabeth Gelin, que ha estudiado esta cuestión en la Argentina, la describe como, primero que nada hablamos de memorias, ¿no? Porque son plurales y hay distintas miradas sobre el pasado desde los actores que estamos en el presente. Y siempre la memoria se ejerce desde el presente, recordamos desde el presente y, por supuesto, hay una pluralidad de memorias. Las describe Gelin como procesos subjetivos e intersubjetivos anclados en experiencias, marcas, materiales y simbólicas y marcos institucionales. Y también retomo la idea de Holbach, de Maurice Holbach, que hablaba de la memoria colectiva. Él introdujo este concepto que todos hemos sentido nombrar seguramente. Y, bueno, a veces se lo ha malinterpretado pensando que la memoria colectiva era algo ajeno a las memorias individuales, grupales, sectoriales, como un hecho social cosificado. Y, en realidad, si se lo concibe de esa manera, bueno, caemos en un error. Hay que entender las memorias colectivas como producto de un entrelazamiento de las memorias individuales, sectoriales, grupales, que de alguna manera se van articulando en el marco de relaciones también de pujas por imponerse unas sobre otras, de relaciones de asimetría, de poder. Pero, de alguna manera, se van generando también esos marcos sociales de la memoria a través de los cuales recordamos. Quizás ese concepto es más claro, el de los marcos sociales, que son un poco los márgenes de nuestra cultura, según nuestra idiosincrasia, según nuestra historia, a través de los cuales recordamos ese pasado. También recuperaba definiciones del investigador italiano de Sotraverso, que, bueno, que dice que es una representación del pasado que se construye desde el presente, resultado de la interacción de distintos elementos, como recuerdos personales, los contextos y las sensibilidades sociales de cada momento, los marcos sociales, los medios y la industria cultural, las políticas estatales de memoria y el accionar legislativo del derecho. Me parece interesante porque incluye también estos otros elementos y además habla de las sensibilidades culturales, los dilemas éticos y las conveniencias políticas del presente. También Álvarez Favela dice que no existe, primero que nada, que la memoria, por supuesto, no es un dispositivo de almacenamiento, sino una fuerza activa y modeladora que se relaciona de manera directa con el pensamiento histórico y que en ese sentido no existen las memorias neutrales, sino formas diferentes de articular. Lo vivido con el presente. Me parece que estas definiciones nos aclaran de qué hablamos cuando hablamos de memoria y en ese sentido quiero destacar la importancia de la relación y de la dialéctica entre la memoria y la identidad o las identidades sociales. Y es un poquito lo que adelantaba anteriormente cuando hablaba de las consecuencias simbólicas del genocidio. La memoria que ejercemos desde el presente lo hacemos dentro de estos marcos sociales y seleccionamos hechos del pasado según las pautas a partir de las cuales vamos construyendo nuestra identidad individual y grupal. Y de la misma manera, en sentido inverso, eso que recordamos también tiene que ver con cómo nosotros hemos ido construyendo nuestra memoria y nuestra identidad, quiero decir, y esa identidad que construimos tiene que ver también con esos hechos del pasado que rescatamos. Entonces, la identidad que vamos construyendo condiciona nuestra memoria sobre ese pasado y ese pasado que vamos recuperando desde la memoria que ejercemos en el presente va condicionando nuestra identidad individual y grupal en el presente. Ese ir y vuelta, ese diálogo, esa dialéctica entre el pasado y el presente entre la memoria y la identidad es lo que queremos destacar porque nos ayuda a pensar que las memorias que ejercemos desde el presente de cara al pasado o mirando hacia el pasado nos tienen que servir para recuperar precisamente aquellos elementos que permitan generar identidades en el presente y mecanismos de construcción de identidades en el presente que sirvan para esto que decíamos hoy, para pensar en términos de solidaridad, de empatía, de valorar el pluralismo, la diversidad. Ese tipo de identidades tenemos que generar y no identidades que tiendan a estigmatizar, a discriminar o a rechazar la diversidad y el pluralismo. Hay también otros momentos como la caída del momento del fin de la Guerra Fría, 1989, 1990, que también hacen emerger una nueva mirada sobre la historia. Reaparece el acontecimiento, reaparece la importancia de los testigos y de las memorias y también, aquí hay algo muy importante, comienza a valorizarse mucho el testimonio de las víctimas, de los testigos, pero un poquito a costa de lo que son las utopías y las luchas políticas que ellos sostuvieron. Pareciera ser, y algo similar ocurrió en el Nunca Más, en su versión original, en la Argentina, en los años 80, que la reivindicación de la exigencia de justicia y la legitimidad de esa exigencia de justicia por las víctimas se ejerce y se lleva a cabo soslayando sus luchas políticas y el componente político de su militancia, de sus utopías. Por ejemplo, Enzo Traverso dice, pareciera que recordar a las víctimas de la Shoah implica dejar un poco de lado la resistencia de quienes militaron contra el fascismo. De la misma manera, en Argentina, cuando se escribió el Nunca Más, el reclamo por la justicia para las víctimas implicaba un poquito también dejar de lado ese componente político que parecía que podía llegar a impedir que la sociedad entendiera la legitimidad de ese reclamo. Por eso, en este marco, cuando comienzan las luchas de los distintos organismos de los derechos humanos, ya durante la dictadura, luego se va a lograr ir debilitando a la dictadura con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las denuncias que realizaban en el extranjero los argentinos exiliados, con el premio Nobel que recibió, por supuesto, Pérez Esquivel, con la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Se va a ir logrando debilitar al gobierno dictatorial, por supuesto, la guerra de Malvinas, la derrota en Malvinas para el gobierno militar es un golpe de gracia y a partir de así se instala en la agenda política de los argentinos, de los distintos candidatos a presidente, la cuestión de la transición democrática hacia la democracia y cómo se iba a encarar la cuestión de la justicia en relación con los crímenes de la humanidad que habían cometido el gobierno de la dictadura cívico-militar. En ese marco, el informe del Nunca Más, como decíamos, es producido por la CONADEP, que tiene como aspecto a destacar el haber estado compuesta por integrantes de la sociedad civil y además el haber recopilado miles de denuncias y testimonios sobre violaciones de los derechos humanos durante el periodo de la dictadura y servir de insumo para el juicio de las juntas en clave de esto que decía anteriormente Jimena, de que los delitos cometidos por este gobierno militar, cívico-militar, fueron de manera sistemática y orgánica, no fueron excesos, sino fueron un plan sistemático. Y también en ese marco, lo que decía recién mencionaba anteriormente yo, que tiene que ver con esto de que se despolitizó a las víctimas para poder presentar ese reclamo de justicia con mayor legitimidad por la mirada que existía en la época y que impregnaba el informe de Nunca Más que era la famosa teoría de los dos demonios, que habían enfrentado dos fuerzas, el gobierno cívico-militar, el terrorismo de Estado, la dictadura y organizaciones armadas y en el medio de ese fuego cruzado había quedado una sociedad ajena e inocente que por otro lado ese relato servía de abono para poder pensar en una sociedad inocente que sirviera para construir una organización democrática en el país. Entonces, ese fue el relato de esa época impregnó este primer informe del Nunca Más y se puso en clave humanitaria en un primer plano la importancia de las víctimas, de su testimonio, de los testigos, pero se soslayó la cuestión de sus luchas políticas, sus utopías y lo menciono ya varias veces porque es una de las cuestiones que me parece que tenemos que tener en una agenda para volver a situar en primer plano y recuperar esos sueños, esas luchas políticas y esas utopías que orientaban la acción de las víctimas. Quizás hacer también hincapié en la fuerza tanto de la sigla CONADEP como de la palabra Nunca Más. CONADEP, Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. Es como muy fuerte ya en sí la sigla. Por eso hoy en día cuando uno escucha en los medios de comunicación o en redes sociales y demás que queremos que se cree la CONADEP de, la CONADEP del periodismo, la CONADEP de la corrupción. Como banalizando un poco, digamos, la sigla se refiere a la desaparición de personas, no es cualquier cosa. Es la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, Como que poner en valor y saber lo importante que fue la creación de esa comisión que investigó lo que sucedió en el país y de la palabra Nunca Más también como la fuerza que tiene el poder decirlo cada vez que lo tengamos que decir que esto no puede suceder nunca más. Exactamente. Bueno, con posterioridad. Sí, en consonancia con la creación de la CONADEP a nivel nacional, el 5 de marzo del 84 por decreto provincial se crea la Comisión de Derechos Humanos de la provincia. La CONADEP nacional no daba abasto para poder recabar todos los testimonios que había en todo el país, la lejanía con el centro urbano, con Buenos Aires, las personas no podían viajar allá a dar testimonio por diversas razones, por distancia, por miedo, por un montón de cuestiones. Entonces, la provincia, así como otras, decide crear la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro como la CONADEP provincial sería. donde los integrantes eran personalidades destacadas y respetadas de la provincia de las distintas zonas. No eran solamente, digamos, de acá, sino estaban los diputados nacionales, legisladores provinciales, referentes de organismos de derechos humanos de los distintos lados, tanto del Valle como de la zona atlántica como de Bariloche. De acá, de San Carlos de Bariloche, estaba Víctor Bravo Martínez, Rubén Marigo. La Comisión se centró en investigar qué era lo que había sucedido en esta zona, recepcionando las denuncias de las personas que tenían familiares desaparecidos y analizar, bueno, también los nombres, la gente que podría llegar a identificar quiénes habían sido estos responsables. Esto no fue una tarea fácil, obviamente, así como no la fue para la CONADEP a nivel nacional, es conocido por todo el mundo que hay veces que al principio era tan crudo los testimonios que se escuchaban, era tal la crudeza de lo que había sucedido dentro de los centros clandestinos de detención que las personas que tomaban esas entrevistas no podían soportar el relato y tenían que cambiar por otra y por otra. Fue un trabajo bastante arduo, pero en la provincia en ese momento se pudieron tomar algunos testimonios y acá en la zona andina de ese informe surgen tres casos de desaparición forzada. El de Juan Marco Germán a Can Bariloche, el de Julio César Schwartz en el Bolsón y el de Carlos Surraco en Ingeniero Jacobazzi. Estamos hablando de año 84, tres personas desaparecidas. en esos testimonios que pudo hacer la comisión ya en ese momento se mencionaba la escuela de instrucción andina como lugar clandestino de detención. En algunos testimonios de los sobrevivientes que habían estado ahí ya daban cuenta de que este era el lugar específico donde se llevaba a los secuestrados. De toda esa información que se recabó, todas estas entrevistas que se hicieron, se le dieron al entonces gobernador Álvarez Guerrero y se incorporó también toda esta información a la CONADEP nacional. Bueno, también otra política de memoria y de verdad y justicia de la provincia de Reunero de aquellos años fue la ley 1794 que creó una comisión de prescindidos que analizaba todos los casos de personas que hubieran trabajado en la administración pública provincial y que hubieran sido echados, sesanteados o posados a renunciar durante la dictadura cívico-militar para poder reincorporarlos. Se le ofrecía también la posibilidad de adherir a los fines previsionales en el caso de que se estuvieran jubilados, se le podían otorgar algunos otros beneficios relacionados con los escalafones y demás. También, bueno, otras políticas a nivel nacional en este caso es la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos de 1987. Por supuesto, el juicio a la Junta, como mencionaba Jimena, basado en todos estos casos que recopiló la CONADEP y que se plasmaron en el informe de Nunca Más. Pero bueno, también sabemos que el primer gobierno democrático surgió en 1983, sufrió las presiones de los levantamientos carapintadas, de aquellos que presionaban para que la justicia no avanzara en juzgar a los oficiales del Ejército, de la Armada, entre ellos el levantamiento carapintada de Aldo Rico en 1987, sirvió como un elemento de presión que llevó a avanzar en las leyes conocidas como leyes de impunidad, la ley de punto final y la ley de obediencia debida que limitaban el enjuiciamiento de estos oficiales que de esa manera resultaban impunes. Un paso posterior fue ya en la presidencia posterior, la de Carlos Saúl Menem, en donde directamente se procedió a indultar a los genocidas y en el mismo acto se indultó también a aquellos dirigentes de organizaciones armadas que habían sido encarcelados por delitos, reforzando de esta manera la teoría de los dos demonios que mencionábamos anteriormente. esto se produce como puede ser en la imagen en un marco de discurso de la reconciliación nacional y de la claudicación del gobierno nacional de esa época en relación a los postulados tradicionales del partido en el cual estaba enrolado. En este abrazo está con el almirante Rojas que en 1955 había derrocado al general Perón. Bueno, en ese marco se inicia también un periodo de los que Emilio Krenzel denomina como fríos. Emilio Krenzel es un investigador que analizar la historia y historizar la memoria en relación a estas temáticas identifica momentos que él llama calientes y momentos fríos. Los primeros son aquellos que interpelan a la sociedad a replantearse su mirada sobre el pasado que genera movilización social por supuesto el periodo del juicio de las juntas militares fue uno de estos periodos calientes y periodo frío es cuando por ejemplo que se inició a partir de los indultos en donde reinaba un poco la desazón en gran medida por la impunidad que habían establecido estos indultos del presidente Menem de aquel momento y en ese sentido bueno, también hubo nuevas estrategias del organismo de derechos humanos que acudieron a la corte interamericana de derechos humanos y bueno y buscando poder algún resquicio para conseguir acceder a la verdad y a la justicia también comenzó el momento de algunas leyes reparatorias nacionales para las víctimas de la dictadura y también en ese marco se produce una reconfiguración del campo de los actores relacionados con la memoria de la verdad y la justicia en la Argentina que es una edición una nueva edición del Nunca Más por parte de la editorial universitaria de Buenos Aires que es Udeba la que lo editaba siempre en 1991 en un momento en el que actores que habían integrado la CONODEP como el diputado rionegrino Hugo Piusi no fue convocado no fue integrado en ese momento pero si fue se acercó y participó de la actividad y a partir de allí del movimiento que reivindicaba la bandera de memoria de la verdad y justicia fuerzas políticas que no habían apoyado la CONODEP en su momento como el partido intransigente y el partido justicialista entonces bueno en ese marco dice Emilio Krenzel se configura un nuevo nosotros en relación a estas políticas de quienes las llevan adelante y las defienden y así vemos como las memorias se ejercen el despresente esa mirada sobre el pasado es desde el presente y por supuesto se entrelaza con conflictos y con intereses y con expectativas de los proyectos políticos desde el presente también en el mismo sentido la protesta social contra las políticas neoliberales fue tildada por el gobierno de Carlos Saúl Mene como en términos de prácticas subversivas y como reacción las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos tendieron a acercarse y a establecer puentes y un diálogo fructífero en donde las organizaciones sociales adoptaron ciertas prácticas de los organismos de derechos humanos y los organismos contribuyeron a las luchas sociales en virtud de la oposición a las políticas neoliberales y por supuesto también incorporaron demandas de corte económico y social del presente a sus reclamos se produjo esa conjunción y después ya hacia mediados de la década de 1996 hay una fecha redonda que es el vigésimo aniversario del golpe cívico-militar de 1976 y allí en ese contexto se produce la declaración del ex marino valiense de Valladolanda Adolfo Silingo en el libro El vuelo de Horacio Verbisky genera por supuesto profundas repercusiones su testimonio se conforma la agrupación hijos de aquellos hijos de las víctimas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura y comienzan también las prácticas de militancia de hijos en relación a marcar los lugares donde vivían los genocidas para que todo el barrio supiera que allí vivía un genocida que estaba gozando de la impunidad se realizaban los escraches y se comenzó a introducir una nueva mirada sobre la historia que valoraba el costado político de las víctimas e incluso llegaba a idealizar esa militancia y bueno contra todas las voluntades o políticas de olvido y de silencio allí comienza lo que Emilio Crenzel denomina un nuevo ciclo caliente de las políticas de memoria en Argentina y también ocurre en ese contexto bueno en España el juez Baltasar Garzón es habilitado para investigar los crímenes de la dictadura de Argentina que habían tenido como víctimas a ciudadanos españoles y en ese marco solicita la colaboración de organismos de derechos humanos nacionales entonces comienza nuevamente se activa la búsqueda de información de testimonios y demás en Argentina sobre lo acontecido e incluso la Comisión Anteoamericana de Derechos Humanos hace lugar a la petición de Carmen Aguiar de Lapacó que es una madre de Plaza de Mayo que solicita conocer la verdad en el marco de su derecho a acceder a la verdad respecto a lo que le ha sucedido a su hija Alejandra Lapacó que había desaparecido en 1977 a partir de allí la suscripción de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado Nacional y la familia da lugar a los juicios por la verdad que es una construcción muy sui generis porque no busca la penalización de los responsables pero si permite disputar en esos espacios públicos que se habilitaron en las audiencias bueno la memoria colectiva sobre ese pasado reciente en relación a nuestra zona 5 la que abarca toda la Patagonia y tenía como cabecera el mando en Bahía Blanca del quinto cuerpo del ejército cabe decir que en Bahía Blanca se produjeron juicios por la verdad y bueno si bien no lograban sancionar a los genocidas si se los podía llegar a procesar por falsos testimonios si permitieron conocer la verdad sobre varios aspectos no sobre todos porque la estrategia de muchos de los imputados fue permanecer en silencio y no colaborar pero pero si se fue reuniendo información que sirvió después cuando en 2003 se derogaron las leyes de punto final y obediencia debida para ahora si avanzar en la obtención de justicia bueno hay otros hechos como la creación por ley de la CONADI en 2001 la CONADI la Comisión Nacional de Derechos de Identidad ya funcionaba desde los años 90 pero bueno es una política que se fortalece y que también contribuye a conocer la verdad y a realizar la justicia y bueno finalmente por supuesto destacamos en el año 2003 la anulación de las leyes de impunidad y el reinicio de los juicios en las causas por delitos de lesa humanidad en nuestra zona en 2008 la causa Reinhold en Neuquén que también ha sido apodado como Escuelita 1 es el primer juicio que se lleva a cabo luego en Viedma en 2011 en la causa Codina y que es el único juicio por delitos de lesa humanidad realizado en nuestra provincia y posteriormente los juicios también en Bahía Blanca en 2011 2012 en la causa Bayón que a similitud del juicio de la causa Reinhold de Neuquén también ha sido denominado de manera coloquial Escuelita 1 a partir de así se desarrollaron 7 juicios de este estilo en Neuquén el último tuvo sentencia en diciembre del año pasado en la Escuelita 7 en Bahía Blanca hubo 8 juicios entre los que se cuentan algunos un par de causas vinculados al accionar de la Armada de la Marina y también una causa en relación al accionar de la AAA en la ciudad y bueno y en ese contexto es que también en estas disputas por la memoria en estas políticas por la memoria La Verdad y la Justicia se presenta una nueva edición del Nunca Más en el año 2006 con un nuevo prólogo y allí también hay disputas por la memoria en ese prólogo se hace hincapié en dos cuestiones a destacar el derrotero judicial de las causas de lesa humanidad y las consecuencias económicas perjudiciales que la política económica de la dictadura cívico-militar había tenido para todos los argentinos eso en un contexto en el que el gobierno nacional comenzaba a destacar la recuperación económica después de la crisis de 2001 se interesaba en mostrar también estos perjuicios económicos que la política de Martínez Dios le había generado a los argentinos trazando un hilo de continuidad hasta las políticas neoliberales de los años 90 y del gobierno de la Rúa que terminaron en la crisis de 2001 y también le interesaba destacar este derrotero judicial de las causas de lesa humanidad que luego de juicio de la Junta se había dado ese paso atrás tan terrible tan triste que fueron los indultos en la presidencia de Carlos Saúl Menem y también demostraba los avances a partir de la década de 2000 en cuanto a volver a enjuiciar a los genocidas por otro lado se ha criticado también este prólogo así como se destacan estos aspectos se lo ha criticado por continuar brindando una imagen monolítica de la sociedad argentina ya no es una sociedad que es ajena al conflicto entre dos demonios y que es inocente sino que es presentada como un pueblo que está en lucha pero de manera también homogénea monolítica unida y también se habla de un gobierno que acompaña a ese pueblo en esa lucha se muestra un gobierno y un pueblo en la misma sintonía y tampoco se historiza la violencia no se muestra tampoco los hechos de violencia previos a la dictadura y demás bueno nosotros esta es la presentación que vamos recorriendo entonces las políticas de memoria verdad y justicia desde el Estado y el accionar de los distintos actores también de la sociedad civil al respecto y bueno también hay que destacar a partir de la década del 90 de 2000 la creación de archivos de la memoria si quizás poder destacar esto que a partir del año 2004 el trabajo de los organismos de derechos humanos impulsó al Estado a tomarlo como política pública a tomar como política de Estado todas estas luchas a lo largo de todos estos periodos es notorio como hay un avance y un retroceso constante en el pedido de justicia y en el medio con los organismos siempre presentes pidiendo para que esto siga vigente para que la parte de memoria verdad y justicia siga vigente y en el año 2004 es donde el Estado empieza a andar el proceso este de memoria verdad y justicia propiamente dicho en conjunto con los organismos de derechos humanos y ahí es donde bueno se reabren se reabren los juicios se empiezan a crear los archivos provinciales también además del archivo nacional de la memoria y a su vez las provincias crean sus archivos provinciales y como importante la red federal de sitios que es quienes se encargan de señalizar los distintos lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención esta es una imagen de los juicios de acá de Neuquem la provincia de Río Negro tiene su archivo provincial a partir del año 2008 a través de un decreto de la provincia donde en el archivo quienes trabajamos en la secretaría empezamos a abordar situaciones de investigación sobre qué era lo que había pasado en nuestra provincia durante el periodo de la dictadura cívico-militar quiénes eran las personas que habían desaparecido quiénes eran las víctimas de terrorismo de Estado empezar a confeccionar un registro único de víctimas de terrorismo de Estado y tomamos en ese momento como el mismo criterio que quizás había tomado la CONADEP provincial en el año 84 que es las personas que habían sido secuestradas en la provincia de Río Negro en el territorio provincial pero también rionegrinos secuestrados en otros lados en otras ciudades o personas que hayan tenido algún tipo de relación directa con la provincia que hayan estudiado acá que hayan trabajado acá que hayan tenido un paso por la provincia significativo en esos tres criterios nos basamos para confeccionar el registro de desaparecidos de la provincia en el año 2012 eso es importante retomarlo ese informe del año 84 que fue entregado a Álvarez Guerrero en algún momento nadie sabe cómo ni dónde pero se perdió no sabíamos dónde estaba y en el año 2012 podemos obtener una copia de ese de ese informe donde figuraban todos los testimonios las entrevistas bueno todos los datos que había recabados a la comisión y recibimos del archivo nacional de la memoria todos los legajos con ADEP de los rionegrinos desaparecidos y desaparecidas ahí empezamos a hacer el trabajo de investigación para poder determinar específicamente qué era lo que había pasado no sólo en la provincia en general sino nosotros acá en la zona andina y en ese momento de aquellos tres solamente desaparecidos que había en el informe del año 84 surgen siete casos más de desaparecidos con estos tres criterios desaparecidos en la provincia o de la provincia Juan Jacinto Burgos desapareció en Mar del Plata él había vivido acá muchísimo tiempo en Bariloche referente de Radio Nacional Eduardo Biancalana nacido acá vivió también con toda su familia desaparece en la ciudad de Buenos Aires Alberto Husti que en el momento de desaparecer en la ciudad de Buenos Aires él vivía en este momento y por una cuestión fortuita de realizar un trámite se encontraba en la ciudad de Buenos Aires y ahí es donde desaparece y Carlos Zapata que desaparece en Mendoza un docente de la localidad de Las Vallas Eduardo Paschini Manuel Tarchiski Susana Grimberg egresados de acá del Instituto Balseiro y ahí es donde empezamos también a retomar la investigación sobre el funcionamiento de la Escuela de Instrucción Andina al ya tener nosotros el informe a poder leer y tener acceso de qué era lo que habían dicho los testigos en el año 84 empezamos a retomar la investigación que estábamos haciendo sobre la Escuela de Instrucción Andina en esos testimonios año 84 se daba cuenta que la cancha de Pelota Paleta era el lugar específico donde llevaban a secuestrados en la Escuela de Instrucción Andina y donde había una operatoria exactamente igual a cualquier otro centro clandestino del país con simulacro de funcionamiento con amenazas con torturas y los testigos hablan de alrededor de más o menos 70 o 80 personas en el periodo en que estos sobrevivientes estuvieron secuestrados la mayoría habla de que en el lugar había esa cantidad de personas en marzo del 2014 la Secretaría de Hechos Humanos anuncia oficialmente ya comprobado que ahí funcionó un centro clandestino de detención con todas las características de un centro clandestino como en cualquier otro lugar del país y ahí se pide a la Red Federal de Sitios la señalización del lugar la demarcación para poder dar cuenta de que allí funcionó este centro y poder dar conocimiento a toda la sociedad son las notas del proyecto digamos que se había presentado en ese momento pero en septiembre del año 2016 como contaba Duilio bueno todos los trayectos digamos de juicios de esa humanidad que se están haciendo por primera vez en la historia de nuestra ciudad y de las víctimas locales por primera vez se comprueba judicialmente que la escuela de instrucción andina fue un centro clandestino de detención o sea un tribunal oral federal dice efectivamente acá pasaron estas cosas estas son las personas que fueron responsables y condena voy a nombrarlos otra vez como lo nombré al principio a Néstor Rubén Castelli a 5 años de presión a Oscar Lorenzo Reinhold a prisión perpetua y a Héctor Di Pascuale a 10 años de presión obviamente que las penas más allá de la prisión perpetua de Reinhold las penas fueron bajísimas no era lo que nosotros esperamos pero lo importante de este juicio fue que fue la primera vez que en un juicio de lesa humanidad se comprobaba el funcionamiento de un centro clandestino en Bariloche en una zona turística a la vista de todo el mundo para nosotros fue muy importante que la sociedad supiera que el terrorismo de Estado no operó solamente en Buenos Aires en Córdoba en Rosario no, no que acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche funcionó un centro clandestino de detención y estas personas fueron los responsables en ese bueno en ese momento que fue la sentencia que se les hizo entrega a los dos sobrevivientes que hasta la fecha nosotros teníamos identificados quienes testimoniaron en el juicio a partir de también su testimonio de que empezaron como a contar y acordarse también de las cosas que habían sucedido ahí pudimos obtener un listado de personas que fueron vistas dentro del centro clandestino de detención y de las cuales pudimos identificar 27 hasta hoy hasta la fecha ha identificado 27 sobrevivientes de la escuela de instrucción andina de los 70 80 que hayan pasado queda el resto poder identificar de saber quiénes eran y qué pasó con ellos en junio del 2017 se lleva a cabo la señalización ustedes si pasan van a poder ver el cartel que señaliza la escuela como un centro clandestino donde se acá se cometieron delitos de lesa humanidad y el 11 de septiembre del 2019 es otra fecha importante para nosotros porque es el segundo juicio que se hace sobre casos de acá de la ciudad en la localidad de Neuquén que es la desaparición puntualmente de Juan Marcos Germán en ese caso las condenas que tuvieron fueron 11 años para Oscar Lorenzo Reinholt 11 años para Néstor Rubén Castelli 7 años para Sergio San Martín 5 años para Fernando Zárraga y 3 años en suspenso con un cumplimiento condicional para Carlos Benavides este fallo fue apelado este fallo se apeló porque realmente era irrisorio lo que las condenas que se les había dado a estas personas particularmente a Fernando Zárraga que era una en su primer juicio fue ese y casación en el año 2021 accede falla a favor y al día de hoy hoy estamos esperando que el Tribunal Oral Federal de Neuquén revoque las absoluciones que hubo y aumente las penas de los genocidas que fueron condenados en ese juicio particularmente por la desaparición de Juan Marcos Germán en toda la provincia obviamente Bariloche no fue el único lugar donde había centros clandestinos de detención esa es la distribución de los centros clandestinos hasta hoy por lo menos identificados en la provincia y acá en San Carlos de Bariloche el circuito el circuito represivo comenzaba o podía comenzar tanto en Bolsón en la Gendarmería de Bolsón o en la Comisaría de Bolsón o en la Gendarmería de San Carlos de Bariloche o en la Comisaría del Centro Cívico pero la cabecera central donde eran trasladados los secuestrados era la Escuela de Instrucción Andina y de ahí como ha explicado Julio antes o a Neuquén o a Bahía Blanca los otros lugares de la provincia son Cinco Saltos y Poleti la Unidad Penal Cinco de Roca en Viedma la Escuela de Cadetes y la Policía Federal y la Comisaría Primera y la Casona hoy donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia la Casona Bacchi Chironi que era la Unión de Inteligencia funcionaba funcionaba ahí incluso Jimena se puede incorporar en Sierra Grande el campamento Las Gamelas como se lo denomina que eran propiedad de la empresa Ipasam en Catriel también está comprobado la comisaría estamos terminando de determinar la ubicación exacta del inmueble en esos años pero también funcionó la comisaría en aquellos años en aquel inmueble como centro canesino de detención estas son las imágenes de algunas señalizaciones porque nos parece importante que más allá de poder comprobarlo no solo judicialmente sino a través de distintas investigaciones que se hacen de que esto se dé a conocer entonces que cualquier persona que pase por la puerta esta es una imagen de allá de la Casona en Viedma de la sede de la Secretaría que cualquier persona que pueda pasar por ahí pueda ver ese cartel y sepa qué es lo que sucedió en ese lugar esas son las comisarías de Cipolletti y de Policía Federal en Viedma y otra de las de los símbolos importantes que consideramos para señalizar como parte de este proceso de memoria son los lugares donde las personas que están desaparecidas vivieron estudiaron trabajaron que es como el proyecto se llama baldosas por la memoria acá en Bariloche hay dos baldosas colocadas lo mejor Hernán acá que la verdad que el trabajo que hicimos en ese momento fue la primer baldosa que pusimos la de Alberto Horacio Giusti y la verdad que el acompañamiento que tuvimos desde la familia es muy emotivo poder marcar porque no es solamente una baldosa una demarcación de un lugar sino que es poner historia en cierto lugar de la ciudad donde cualquier persona que pueda pasar sepa que ahí trabajó esta persona particularmente o en el caso de Juan Marcos Germán que está señalizada a su casa y en el caso de Julio César está señalizado el Banco Nación de la ciudad de Bolsón y también agrego esta ley 26.691 de preservación y señalización de sitio de la memoria tiene en efecto como bien señalaba Jimena distintos objetivos preservar la evidencia para que no se inove en aquellos espacios físicos que pueden arrojar pruebas en las causas judiciales asegurar el derecho a la verdad para que se conozca lo que aconteció allí lo mismo que favorecer la memoria colectiva educar y concientizar a la comunidad en general sobre los derechos humanos y el derecho a la reparación que para las víctimas que circularon y para los familiares de las víctimas que estuvieron en esos centros clandestinos de detención es muy importante también que ahora el Estado vaya el mismo Estado que los detuvo ilegalmente que los secuestró que los torturó y los tuvo detenidos en ese lugar cuando no los asesinaron también o los hicieron desaparecer ahora vaya y busque garantizar estos derechos ejerciendo como corresponde la ley y en este sentido aplicando la ley 26.691 de civilización de sitio de la memoria por supuesto como bien señalaba Jimena y ha dicho completamente siempre están los organismos de derechos humanos motorizando esta lucha por la memoria de la verdad y la justicia y el Estado acompañando con este tipo de políticas que cuando se implementan en el caso de las señalizaciones siempre debe ser por eso como bien señalaba Jimena no es solamente colocar una baldosa o un cartel siempre debe ser en el marco de un trabajo articulado con la comunidad local con las agrupaciones de familiares de víctimas o los distintos organismos de derechos humanos y personas interesadas en la temática porque esa es la finalidad la de construir una memoria colectiva la de que no se este proceso de memoria de verdad y justicia no sería posible sin los familiares sin los testigos sin aquellas personas que pueden aportar los testimonios sin los organismos de derechos humanos que son los promotores principalmente de este proceso bien y allí observamos ya finalizando algunos ejemplos de articulación hace dos o tres años a través de las gestiones de Jimena desde la Secretaría de Derechos Humanos logramos la visita del equipo argentino de antropología forense que era ciudad de Bariloche brindarle algunas charlas con la Universidad de Comagua en esta ocasión y lo mismo con el Instituto de Patagonia Norte materiales educativos sobre derechos humanos la serie de promoción de derechos el proyecto Mujeres y Dictadura que no es exclusivo de la Secretaría de Derechos Humanos sino que participan otras organizaciones y colectivos pero que nosotros lo acompañamos y lo integramos la visualización visibilización de los desaparecidos y las víctimas de Río Negro mediante estas tarjetas postales son distintas formas que asumen las políticas de memoria de justicia en la provincia buscando esto una memoria crítica activa que mire el pasado pero para pensar críticamente el presente que restituya el sentido político de las utopías y las luchas políticas de las víctimas y también tener presente el sentido político del terrorismo de Estado no fue un conjunto de excesos no fue una política irracional implementada por gente que no estaba en sus cabales y que eran muy violentos sino que fue un plan sistemático de exterminio para transformar radicalmente las relaciones sociales en Argentina la configuración económica y social las relaciones de fuerza entre los sectores sociales y destruir un proyecto de desarrollo autónomo productivo industrial con bienestar social a partir de así se derrubó el bienestar social entró en fuerte crisis la industria a partir de políticas de agresión a la industria todos recordaremos la famosa publicidad de esos años de una silla importada de una silla argentina cómo se bastardeaba y se desquitaba valor a toda la industria nacional y el producto del trabajo de los argentinos y bueno y eso por eso no fue fortuito no fue casual tenemos que tenerlo presente y ejercer la memoria de esa manera crítica que nos permita construir un presente y un futuro mejor y basado en estos valores que son los que necesitamos para una sociedad más justa más libre más igualitaria sí, quizás para finalizar nosotros lo que queremos destacar son dos cosas puntuales que es el 24 de marzo como día nacional de la memoria de la verdad de la justicia y por qué el 24 en estos días se estuvo cuestionando incluso del por qué se hace esta conmemoración el 24 de marzo como poniendo hincapié en que recordamos el aniversario del golpe y en realidad el 24 de marzo para nosotros es recordar justamente todo lo que sucedió a partir de ese día y recordar a las víctimas de ese momento para que esto no suceda nunca más y por otro lado también una cuestión cuestionada también una cuestión que los organismos de derechos humanos tienen avances y retrocesos todo el tiempo de tener que pelear contra esto que es con el número de desaparecidos reivindicamos una vez más que 30.000 desaparecidos en nuestro país y que ustedes piensen que en la misma solo pasaron alrededor de 5.000 personas en la perla alrededor de 4.500 y el número que se tomó como referencia en la Comisión Nacional de Desaparecidas de Personas en la Conadep es del año 84 a partir del año 84 en adelante hubieron un montón de otras denuncias y de casos que se fueron tomando conocimiento con posterioridad que fueron obviamente aumentando este número yo antes mencionaba que al principio nosotros contábamos con 3 desaparecidos en la ciudad y el número aumentó a 11 y bueno nada para finalizar la verdad que queríamos cerrar con la frase que creo que nos unifica a todos creo que no hay dudas para nada que estamos todos unidos en pos o por lo menos la gran mayoría en pos de esto de que esto no suceda nunca más por lo cual vamos a cerrar vamos a dejar que uno de los momentos históricos en nuestro país cierre el coloquio y después bueno obviamente quedamos a disposición de preguntas señores jueces quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino señores jueces nunca más silencio en la sala silencio personal policial que se aloje la sala bueno gracias por la charla fue la verdad que muy interesante bueno es muy bueno para nosotros poder tener al menos en estas fechas importantes una charla de esta naturaleza y salir un poco de lo que tenemos habitualmente de nuestros coloquios técnicos nos ayudan a construir un poco lo importante que son estas cosas para la sociedad bueno sería bueno no sé si alguno tiene alguna pregunta para nuestros senadores hola si quería saber si de todos los casos que hay en la provincia ha habido denuncias y si de todas esas denuncias ha habido juicios o digamos los juicios que hay todavía no cubren todos los casos que ha habido tanto desapariciones como detenciones si nosotros tenemos intervención a través del equipo de acompañamiento a víctimas y testigos en los juicios de lesa humanidad de todas las personas que fueron víctimas de terrorismo de estado en la provincia o de la provincia o que actualmente están viviendo acá y también se forma que se los acompañe en esos juicios nosotros participamos no solamente de los juicios que hay en Neuquén y en Bahía Blanca con estos casos que puntualizamos en este momento sino también participamos en el juicio de la Escuela de Mecánica de la Armada en Tucumán tenemos juicios en Chaco en Mendoza el circuito atlético de Ancolimpo en la ciudad de Buenos Aires todos los juicios en donde haya una víctima rionegrina se hace el seguimiento se hace el acompañamiento de las familias Sí y agrego algo se continúan recibiendo denuncias por delitos cometidos en esa época le damos curso por supuesto trabajamos en articulación con los juzgados federales con las fiscalías actualmente la megacausa de zona 5 o la la escuelita 4 como también se lo denomina coloquialmente en Bahía Blanca tiene alrededor de 40 casos vinculados a Río Negro muchas de esas denuncias fueron elevadas oportunamente por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia tardan años en llegar a juicio pero bueno son denuncias que en su momento recopiló nuestro organismo y bueno también el acompañamiento de los testigos en esta megacausa que se está llevando adelante en Bahía Blanca la escuja más grande que se ha hecho en la ciudad hay 60 alrededor de 60 testigos de la provincia y bueno y por supuesto este programa de acompañamiento brinda ese acompañamiento esa contención y esa ayuda a reconstruir las memorias sobre ese periodo y agrego un datito más el año pasado en octubre también concurrimos junto con el juez federal con asiento en la ciudad de Viedma a la localidad de Sierra Grande a una inspección ocular en todo el predio de la minera y pasan y en la comisaría de la localidad bueno en función del avance de la causa relacionada a los delitos que se cometieron en 1975 a veces tarda mucho pero bueno lo importante por lo menos es que esos juicios se sustancien porque no solamente la justicia sino también en un sentido reparatorio Hola ayer escuché un reportaje de Nora Cortiñas en la que ella mencionó que habría legajos se dio a entender en organismos del Estado que todavía no han sido abiertos y como pidiendo que se pongan a disposición de la justicia como dando a entender que están así para proteger a gente que está viva ¿ustedes tienen información de que existen legajos que no están disponibles y que tienen información de esta historia? El reclamo de los organismos de derechos humanos de la reapertura de los archivos de inteligencia es histórico y se viene reclamando hace muchos años de a poco se van accediendo a esa documentación así como hace unos años se encontraron en el organismo en el Ministerio de Defensa salida en el Ministerio de Defensa un montón de documentación que daba cuenta del accionar justamente del aparato represivo durante la dictadura y eso se puso en valor se editó se distribuyó en todas las provincias se dio a conocer no depende obviamente de las provincias la desclasificación de archivos de inteligencia sino ya son otros organismos pero obviamente el reclamo es una cuestión permanente que mejor que todos sepamos que es lo que sucedió para acceder a esta pata de la verdad pero bueno esto de por qué todavía no se ha hecho la verdad que escapa en nuestro conocimiento a ver si es por una cuestión de esto que decís de personas vivas o no Sí bueno en la provincia el archivo provincial de la memoria es el organismo que debe recopilar y reunir y digitalizar toda esta documentación hasta donde tenemos conocimiento no hay nada que reste incorporar pero bueno si le falta al archivo provincial de la memoria bueno incorporar otros legajos que no están clasificados ni nada sino simplemente por una cuestión de creación de tiempo de que se tendrían incorporados siempre desde el archivo de la provincia al enterarnos que pueden existir determinados documentos se empieza la búsqueda de esto así es lo que nos sucede con lo que se llamó acá en la provincia del plan Martillo que era la prosecución de los empleados municipales particularmente de las distintas municipalidades de la provincia esa documentación solo pudimos acceder a la de Jacobacci hasta ahora que es la que fue encontrada pero a la vez bueno es un trabajo permanente de hormiguita muy pequeñito porque bueno son documentaciones que en su momento se quisieron esconder los documentos de San Carlos de Bariloche particularmente del plan Martillo se encontraron en la caja fuerte de la municipalidad y una vez que fueron entregados para poner a resguardo y demás estamos hablando de año 83 en algún momento esos papeles se perdieron y todavía no sabemos dónde están también es algo que se está en búsqueda pero al momento de conocerse que puede existir determinada documentación se va por eso y se pone a resguardo en el archivo Bueno primero quería agradecerles que hayan estado acá brindando esta presentación y quería reflexionar un poquito y comentar sobre algún aspecto que lo mencionó al principio de la charla que también lo escuché en un editorial del periodista Alejandro Bercovich que recomiendo quien tenga la oportunidad de escucharlo son unos 12 minutos sobre el día de la memoria que es interesante y que toca dos de los aspectos digamos que tienen que ver con la justicia y reparación y que me parece que sería bueno empezar a enfocar también hacia el futuro esos aspectos que tiene asociado esto que no es solo la desaparición de las personas sino que cuál fue también el objetivo detrás de esto digamos no fue un plan o sea está demostrado fue un plan sistemático se desaparecieron personas pero no por el hecho que querían desaparecer personas solamente hubo todo un rediseño del país que venimos 45 y tantos años después sin poder revertirlo que ha generado un estancamiento en el desarrollo con niveles de pobreza y de dependencia más allá de lo que nosotros podemos manejar como país y que ha generado un nivel de pobreza y un montón de injusticias que hoy en día todavía no están siendo reparadas digamos o sea la mitad de los niños en este país son pobres y parte también deriva como decía incapacidades propias de no haber podido resolverlo todavía en democracia pero que tienen un origen ahí y me parece que por ahí es importante e interesante ese enfoque que dieron al principio de decir por qué ocurrió lo que ocurrió cuáles fueron las ideas y en lo que tuvo que ver con el desarrollo del país y que sin duda fue exitoso en ese sentido digamos porque bueno estamos viviendo las consecuencias que vivimos entonces por ahí creo que sería bueno también y agradezco ese enfoque y al principio donde se cuenta también por qué ocurrió lo que ocurrió y cómo todavía queda justicia y reparación por hacer en lo que es lograr que este país se desarrolle y que todo el pueblo y la sociedad pueda vivir de otro modo y por ahí la pregunta que quería hacer hoy en día inclusive tenemos leyes económicas financieras de esa época ¿por qué creen ustedes que no hemos sido capaces de cambiar esto? y en su apreciación personal ¿cómo se podría o qué haría falta para que estas cosas cambien? Bien bueno aclarando por supuesto que no estoy especialista en esta materia de política financiera pero sí entiendo que es una de las deudas que tenemos en democracia y que sin duda también está fuertemente condicionado por esta herencia recibida de la dictadura de un modelo anclado en la valorización financiera y que por supuesto es muy difícil también seguramente desandar me parece que así radica una de las dificultades y que no hemos podido revertir y volviendo a la observación que señalaba coincido con la importancia de poner en relieve esta cuestión de la política económica y del cambio implementado porque basta pensar que hacia 1975 nadie va a desconocer las dificultades que teníamos había estado el rodrigazo había violencia a sindicatos política represión a los trabajadores violencia a nivel social pero una crisis política pero de ninguna manera ninguno de estos factores de esta situación que se estaba dando justificaba ni una salida por fuera de la institucionalidad democrática y en el plano económico no justificaba para nada una política de transformación radical como la que implementó el ministro de la Hacienda Martínez Díaz porque fijémonos que hacia 1975 dentro de lo que era el valor de las exportaciones de Argentina había llegado las manufacturas de origen industrial a ocupar la mayor porción de ese valor así que Argentina de sus exportaciones la mayor porción del valor lo constituían manufacturas de origen industrial por supuesto que era producto de la maduración de las inversiones que se habían llevado a cabo durante la segunda sustitución de importaciones en los años 60 y 70 a partir en realidad de 1958 pero fijémonos esa estructura y por supuesto hablo de la industria porque en torno a eso estaba el pleno empleo el bienestar social la seguridad social el tiempo de ocio como había ocio había clubes asociaciones civiles mutuales turismo para los sectores trabajadores y por supuesto no había nada parecido ni con niveles todavía a la mitad o a un tercio de la pobreza de la desocupación que tenemos hoy en día ya hubiese sido una catástrofe en aquel momento y sin embargo hoy estamos como estamos así que sin duda creo que estuvieron estos condicionamientos y fue un cambio en estilo copernicano de la política económica que la única manera de implementarlo era a sangre y fuego como se llevó adelante y en cambio lo que habíamos conseguido ese desarrollo que habíamos conseguido hacia 1975 era producto de cuatro décadas y media de desarrollo de inversiones de inversiones extranjeras políticas locales de fortalecer la industrialización por supuesto que es muy difícil de revertir y quizás a esto que tú te referías también con la cuestión de la materia de legislación nuestro país ha sido avanzado muchísimo en todos estos años en poder ir legislando o reformando legislación de esa época y actualizándola no solamente en leyes que se hayan sancionado en ese ya se han impuesto obviamente en ese momento sino la reforma del 94 de nuestra constitución con la incorporación de los tratados y las convenciones de derechos humanos es un avance enorme con rango constitucional las leyes que se fueron ampliando derechos hay un montón de avance en materia de derechos humanos que realmente es para valorar nuestro país yo estaba pensando mientras lo escuchaba en la situación que estaba viviendo Chile hoy con una cuestión histórica que después de tantos años hay una convención constituyente que va a reformar una constitución que data de la dictadura chilena entonces la verdad que en ese sentido nuestro país ha sido bastante afortunado una vez más gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos gracias a todas las personas que fueron impulsando las reformas de estas legislaciones los diputados y los senadores que estuvieron en esos momentos para poder impulsar estos cambios que al día de hoy faltan pero vamos hacia ese camino y es un camino que hasta ahora no va a tener retroceso creo que en eso estamos todos de acuerdo la cantidad de personas que se vieron ayer en las plazas dan cuenta de que acá no va a haber un retroceso como pudo haber en otros momentos sino que de verdad es un momento para que este nunca más sea el definitivo y me gustaría agregar algo en relación a esto que comentaba Jimena y ya alejándome un poquito de la pregunta como el valor de esta lucha de los organismos de derechos humanos que han peleado por la memoria de la verdad y la justicia pero han ido consolidando un conjunto de derechos que también se expande hacia digamos otro grupo de población si se quiere como por ejemplo el derecho a la identidad que está en la convención internacional de los derechos del niño de 1989 y que incluye artículos que han sido conocidos como los artículos argentinos por el aporte de las abuelas de Plaza de Mayo al reconocimiento del derecho a la identidad de hecho en nuestra provincia hace un año sancionamos una ley que es la 5.492 que reconoce el derecho a la identidad biológica de origen a cualquier ciudadano que hubiera nacido o hubiese sido registrado en Río Negro y que tenga dudas de su origen biológico esto por fuera del periodo de la última dictadura cívico-militar puede ser una persona nacida después de 1983 o antes de 1976 que si tiene dudas sobre su origen sobre su identidad puede acercarse recibir asesoramiento jurídico acceder hasta incluso hasta se lo puede facilitar un estudio ADN incluso o contención psicológica esto es producto de que se haya reconocido el derecho a la identidad que por supuesto está implícitamente en nuestras normativas previas nuestras normativas de fondo pero claramente en la convención de los derechos del niño fue incluido por resultado de la lucha de las abuelas de Plaza de Mar entonces bueno también destacar esto como es una lucha que amplía derechos para de manera universal para Argentina en general no para un conjunto específico o un grupo específico de la población hola gracias bueno en la época de la represión más dura obviamente las organizaciones de derechos humanos no tenían la organización de hoy y además están como clandestinas en algún sentido y la gente a veces cuando quería hacer denuncias tenía acercarse y recurría a otros como por ejemplo a la iglesia monseñor de Sáine en Viedma y el obispo de Neuquén y la pregunta concreta es la iglesia abrió todos los archivos y contribuyó digamos con toda la información a aclarar digamos nosotros en el archivo provincial no tenemos documentación proveniente de ningún de ningún tipo digamos ninguna iglesia no solamente de iglesia católica hasta el momento no tenemos no tenemos documentación si tenemos registros que eso figura en los legajos con ADEP de las personas desaparecidas el legajo lo que contiene es la denuncia inicial que hace la familia la cantidad de habeas corpus presentados a distintos en distintos lugares y también los reclamos en las iglesias los reclamos en los ministerios del interior todas las cartas a mano hechas por los familiares presentándolo a distintos organismos eso sí es documentación que está en el archivo provincial donde figura el recorrido que hizo la familia para poder dar con el paradero de sus familiares y obviamente bueno con todas estas documentaciones también con sus correspondientes rechazos como estos habeas corpus que no llegaban a ningún lado que no había ningún tipo de información o en algunos casos puntualmente se les decía que no había datos que dieran cuenta de una detención cuando después tiempo después o años después uno efectivamente corrobora que sí efectivamente estaba detenido o secuestrado en ese lugar donde la persona había ido a reclamar ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno Ah, perdón no había allá arriba Sí, sí por supuesto hay una tarea de digitalización de reunir también todas las sentencias de los distintos juicios de lesa humanidad de desgrabar los testimonios que se han sustanciado en el desarrollo de estos juicios y sí toda la documentación que se recibe catalogada y también digitalizada a eso se aboca el personal además de lo que es el programa de acompañamiento a víctimas que es muy interesante que también lo realiza parte del equipo del archivo comercial de la memoria y también es una función que destacamos ampliamente por el valor que tiene para la verdad y la memoria hay un correo electrónico hay una página web ahí están los datos de contacto Si querés Julio recordarla Hay una página de una casilla de correo electrónico es DH en minúscula DH Río Negro todo en minúscula sin acento sin guión medio DH Río Negro arroba yahoo punto com punto ar bueno además tenemos el teléfono es 02920 428 398 y y el celular para el que no usa whatsapp 2920 242 242 así que bueno Si quizás también hacer un llamamiento e invitar a todas aquellas personas que quieran venir a brindar testimonio al archivo sobre lo que sucedió en la época para nosotros es muy valioso tener también una reconstrucción de época y voy a hacer algo muy particular también en este caso para Bariloche que todas aquellas personas que hicieron el servicio militar en la escuela de instrucción andina y quieren aportar su testimonio de lo que puedan saber que sucedió ahí también es bienvenido obviamente que hay una situación de reserva que nosotros trabajamos de manera muy puntual con los testigos y a nosotros nos ayuda a poder colaborar con la justicia para que este pilar de memoria verdad y justicia esté completo hay un círculo hay un círculo virtuoso entre el trabajo del archivo provincial de la memoria de recopilar esta información el aporte que se hace a la justicia para poder avanzar en las causas por delitos de lesa humanidad la gestión de políticas reparatorias esa información y esa documentación que se obtiene puede servir para el expediente de alguna víctima que quiera gestionar una política reparatoria de las existentes las nacionales que hay muchas leyes la provincial que es la 5042 para toda persona que ha sido forzada a renunciar o se santeada o prescindida durante la dictadura cívico-militar así que es muy importante que se acerquen con esta reserva que mencionaba Jimena contribuyen tanto a que se pueda conseguir justicia en estas causas en estos juicios como a que quizá alguna otra víctima pueda recibir parte de se llama reparación pero en realidad me parece que más un reconocimiento simbólico con sentido reparatorio que una reparación en sí que nunca se puede reparar este daño o nos puede también ayudar a señalizar sitios de la memoria que también eso tiene una función para acceder a la justicia como decíamos para preservar evidencia y demás y también un sentido reparatorio para las víctimas así que por supuesto lo vamos a tratar con reserva pero van a estar haciendo una importante contribución a las políticas de estos tres pilares de memoria, verdad y justicia Bueno ¿no hay unas preguntas? Bueno Jimena Duilio bueno muchísimas gracias por haber compartido el coloquio con nosotros ha sido muy interesante y bueno ojalá bueno los veamos en alguna otra oportunidad también en algún otro evento bueno a los presentes por supuesto gracias por haber estado acá y también extender a la gente que nos ha estado siguiendo por el canal de YouTube de Coloquio del Instituto Balseiro así que bueno muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en el próximo coloquio muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!